Hoy nos acompañan dos nuevos miembros de nuestra comunidad universitaria, específicamente de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, Ludwin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenos días, ¿qué tal? Estoy aquí encantado, muchas gracias. Es muy especial para mí estar aquí con ustedes. Oye, tenemos ahorita que platicar qué se siente después de un proceso complejo. Pues ser parte de esta institución, estudiaste la preparatoria pensando un poco estar aquí en este momento. Y bueno, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo se dieron las cosas? Sí, claro, pues bueno, primero la verdad son muchos nervios porque planeas, yo pienso que entrar a la universidad desde que entras a la prepa, estás pensando en qué carrera elegir, a qué escuela quieres ir. Y al acabar la prepa yo creo que es cuando comienzan más los nervios, porque sabemos que aquí esta universidad es una universidad muy grande a la que presentan miles de alumnos y sabemos que pues son pocos los lugares los que aceptan. Entonces, yo siento que al haber ingresado se siente un peso menos de encima y una tranquilidad porque sientes que estás un paso más cerca de lo que querías, de lo que empezaste a planear hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Bueno, pues la verdad es que es motivante poder estar con ustedes. Y bueno, pues también está con nosotros Valeria, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Además a ti te tocó el lobito ingeniero siendo de ingeniería, ¡eh! ¡Qué maravilla! Oye, pues ¿cómo ha sido tu experiencia aquí dentro de la universidad? Pues buenos días, muy satisfactoria la verdad. Yo creo que como dice Luz Guiga al principio, el día del examen todos sentimos muchísimos nerviosos, pues de estar aquí, ¿no? Porque justo es como un sueño que todos tenemos. Entonces, pues el día del examen justo estás como que muy nervioso y no sabes qué va a pasar y luego el día de los resultados. Luego te pasa de todo cuando estás nervioso, ¿no? Entonces, pues como que te ganan los nervios, no sabes qué va a pasar el día de los resultados, pues estás como que, no sé, esperando. Y pues yo creo que sentir el saber que eres aceptado en la universidad que estabas soñando, en la universidad que esperabas toda tu vida, pues se siente muy bonito, es muy satisfactorio y en realidad pues llegar aquí es un cambio muy drástico, más cuando eres foránea como yo. Sí, ¿tú eres foránea? ¿De dónde vienes? De un municipio, se llama Toxtepec, pueblo. Ah, bueno, pero eres de aquí, del estado de pueblo. Sí, del estado. Oye, ¿cómo fue tu preparación o sientes que tuviste algún secreto, alguna clave que te dio la posibilidad de estar aquí en nuestra universidad? Yo creo que sí, pero más que nada es la constancia durante toda la preparatoria, porque en realidad si vas aprendiendo todos los temas que te dan en la preparatoria y los vas aprendiendo bien, los vas trabajando bien, al momento de estudiar rápido se te queda, rápido vas a darte cuenta, ok, un problema de matemáticas sé con qué solucionarlo, un problema de español sé con qué solucionarlo, ¿por qué? Porque la constancia que le das a la preparatoria es justo la clave, yo creo, para llegar y que nada se te dificulte al momento de estudiar para el examen. Claro. ¿Y el tuyo, cuál fue tu secreto? ¿Tuviste alguna estrategia o cómo se dio de manera natural? No, de hecho a mí se me complicó, yo siento que más que Valeria, ya que al estar en la preparatoria yo escogí un área de la salud, porque pues eso fue lo que me llamó atención al principio, ¿no? Y al llegar aquí, pues yo llegué siento que más preparado y presenté a área de ingeniería, entonces la verdad se me hizo muy difícil a la hora del examen y como dicen los nervios, yo sentí que todo lo que había estudiado y todo lo que había visto en la prepa ese día se me olvidó. Entonces pues, solo es eso, como dice Valeria, la constancia dice, y que no te ganen los nervios, o sea, tienes que confiar en ti mismo, saber qué vas a poder, porque una vez que te dejas vencer, siento que es cuando, pues en realidad sí te das por vencido y caes, porque pues claro, es complicado. Oye, y bueno, ¿cuál es el plan? Ya están dentro de la universidad, me encanta por ejemplo que ahora los chicos, las chicas, tienen muy claro que por ejemplo quieren hacer estancias en otros lados, veranos en la investigación, o sea, como que ya la lógica universitaria ha cambiado, no es como en mis tiempos, ¿no? Que tenías que estar ahí todo el tiempo en la licenciatura, no había esas posibilidades de viajes, eso es importante también para la formación, ¿no? Claro que sí, yo por ejemplo, no sabía que pues aquí daban cursos y de hecho están súper baratos en el Cale, por ejemplo, 100 pesos. Y estamos ahorita en convocatoria abierta, ¿no? Sí, todavía, creo que todavía sí. Entrenle a japonés, para que yo no sea el único. Bueno, sigue. No, entonces, pues yo me metí a francés, porque justo mi sueño es como irme de intercambio a ya sea Francia o a Canadá, y para cualquiera de los dos te piden el francés y el inglés. Entonces, pues yo siento que irlo aprendiendo justo desde los primeros semestres es muy importante para que ya en el momento en el que puedas irte de intercambio, ya tengas como que la base de todo y ya se te facilite como el idioma. No, ya que se llegue el intercambio, ya ahora sí me pongo a estudiar el idioma. Yo creo que desde mucho antes tienes que comenzar. Se ve que planeas muy bien las cosas. Sí. Bueno, eso es una gran virtud. Oye, además de esa estancia, de ese intercambio, ¿por dónde ves el futuro? Es decir, en la academia, en la investigación, en la industria, ¿hacia dónde te quieres ir? Yo creo que más a la industria. Pues sí, me encanta la ingeniería civil, yo soy de civil. Entonces, pues siempre he estado como enamorada de las carreteras, de hecho por eso me metí, porque pues no sé, ir manejando, ir viendo el paisaje, pero más que el paisaje, ir viendo la carretera, que no tenga baches, que las curvas, los túneles, los puentes, todo eso, me gustó desde siempre. Entonces, siento que por eso justo me metí a esta carrera. Y pues yo siento que me veo completamente en el campo, me veo completamente trabajando en construcción, me veo completamente haciendo presupuestos, checando, no sé, a los trabajadores, todo eso es lo que, es mi pasión. Qué maravilla. Y el tuyo, ¿hacia dónde vas? ¿Te vas a la industria también, hacia la academia, a la investigación, al laboratorio también, de materiales, es interesante. Sí, la verdad, como menciona Valeria, siento que la industria es un campo muy grande y que a todos les llama la atención. Y a mí en su momento me ha llamado la atención el laboratorio, pero he escuchado la verdad, bueno, siento que te meten como miedo, escuchas sobre cómo es el laboratorio y dices, pues no, es muy difícil, mejor me voy por algo más fácil, pero al final de cuentas, pues siento que sí se puede lograr. Y como mencionó con los cursos, siento que aprender otro idioma te da muchas oportunidades. Bueno, eso es básico ya, ¿no? O sea, otro país. Claro. Bueno, pues, ¿qué les pueden decir a los nuevos chicos que están llegando a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y que, bueno, pues están descubriendo todas las posibilidades culturales, deportivas, académicas, los mismos cursos de lenguas? ¿Qué les podrías decir? Pues yo creo que es muy importante que sigan las redes sociales, se enteren de todo lo que hay, porque muchas veces ni te enteras o te enteras ya que pasaron las convocatorias o así. Entonces, estén muy al pendiente de las redes sociales y también felicidades, bienvenidos. Se han ganado su espacio aquí, hicimos un examen y por algo están aquí, nadie está aquí, pues gratis, ¿no? Todos trabajamos por esto, estamos aquí porque trabajamos por esto y pues muchas felicidades, bienvenidos y bienvenidas y estén súper al pendiente, porque hay muchas cosas que hacer aquí. Hay muchísimas cosas, aparte de la carrera, hay muchas cosas en las que te puedes meter, ¿no? Entonces, estén al pendiente de todo eso. Así es, la vida universitaria, que es amplísima, ¿no? Creo que estás cuatro años en la licenciatura y no acabas de conocer toda la universidad, pero ¿qué les podrías decir tú? Yo pues felicitarlos primero que nada, porque su lugar les ha costado. Siéntanse orgullosos de haber entrado a la universidad, porque esta universidad es muy grande y tiene muchísimas cosas. Y enfóquense en la escuela, pero también no se olviden de disfrutar, porque sé que los foráneos a lo mejor se sienten tristes porque tienen que dejar su familia, se vienen aquí a estudiar solitos, ellos se preparan de comer. Pero también es una buena aventura. Pero exacto, es una buena aventura. Tienen que disfrutarla, conocer, aprovechar todo lo que les da la universidad y disfrutar más que nada, yo siento, no enfocarse solo en estar muy rectos en la escuela, porque siento que si se olvidan de disfrutar, también la escuela se les va a hacer como una carga y eso no queremos que la escuela sea una carga. Claro. Bueno, pues les agradezco muchísimo su visita aquí al stand de TV Boab y bueno, pues ahorita en unos minutitos ya estará la quermés en punto de las 10 de la mañana para que ustedes puedan venir a comerse algo, a los inflables, a la lucha libre, muchas actividades. Dense una vuelta aquí en Ciudad Universitaria, allá a todos los compañeros, las compañeras del Centro Histórico, también los del Complejo Cultural Universitario, dense una vuelta. Hoy tenemos cita aquí en Ciudad Universitaria en esta bienvenida. Así es que, gracias. Se está con nosotros Astrid Lascano, ella es de Administración de Empresas. ¿Cómo estás, Astrid? Tus primeros días en la universidad. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué lobitos te tocaron? A ver, cuéntanos. Pues me tocó como el lobito nuevo ingreso. También el lobito elegante. Exactamente. Oye, pues a ver, cuéntanos, ¿cómo han sido tus primeros días en la universidad? Pues, la verdad, muy buenos. La escuela tiene un muy buen ambiente estudiantil. Me siento muy cómoda, muy feliz. Los profesores igual increíbles. Mi facultad, muy, muy buena. Y estoy muy contenta, la verdad. Oye, ¿cómo fue tu proceso? Estudiaste mucho. Eres de los que tienen memoria fotográfica. ¿Cómo manejaste los nervios? Los nervios de tus papás, de la familia, porque todo el mundo te está viendo prácticamente, ¿no? Sí, me puse muy nerviosa, la verdad. Pero ya haciendo el examen, ya me sentí un poco más confiada. Lo sentí fácil a mis conocimientos. Y bien, pues aquí estamos. Qué bueno. Oye, y bueno, a ver, ya entraste. Digamos que es el paso importante. Exacto. Pero, ¿qué sueños tienes? ¿Hacia dónde quieres ir? Pues, a mí me encantaría salir de aquí con mi carrera terminada. No, debes. Sí, sí, sí. No, no que te encante, debes, debes, debes. Exacto. Y, pues, tener algo referente a mi carrera, ya sea una empresa, un negocio, un emprendimiento, me gustaría mucho. Ok. Vas de una vez, digamos, al campo laboral. Exacto. Maravilloso. Oye, pues, felicidades, ¿eh? Felicidades también a toda tu familia. Yo sé, yo sé, yo también pasé por ahí y es un momento bien complicado, ¿no? Sí, la verdad, sí. Donde todo el mundo te está observando y ese día que salen los resultados, la noche que nadie duerme. Exactamente. Bueno, pues, también está con nosotros José Luis Luna. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, hola, mucho gusto, muy bien. Gracias por estar aquí también. ¿De administración? Sí, también de administración de presencia. Oye, pues, a ver, cuéntanos, ¿cómo te fue a ti en el proceso? ¿Qué hiciste? ¿Cómo manejaste los nervios? ¿Estudiaste mucho? ¿Cómo fue tu proceso? Pues, la verdad, fue bastante tranquilo. Yo estuve tomando un curso para entrar a la UAB. La verdad, un curso muy bueno. Nos prepararon muy bien. Entonces, para el día del examen, llegué muy tranquilo. Cuando lo presenté... ¿Manejas las situaciones? Sí, sí, sí. La verdad, supe manejar los nervios. Me sentí tranquilo. Mi papá, pues, toda mi familia estuvo en la UAB. Mis tíos, mis primos. Entonces, pues, yo me sentí tranquilo y seguro de que iba a entrar. Qué bueno. Oye, ¿y también estás dirigido un poco hacia la empresa o vas a hacer investigación? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Pues, bueno, lo nuestro es diferente administración de empresas. Es administración de pequeñas y medianas empresas. Ah, sí, de pymes. Ok. Entonces, nosotros vamos dirigidos más a negocios más chicos. Entonces, a mí me gustaría poner mi propio negocio. Es lo que me interesa a mí. Muy bien. Oye, nos están comentando que aquí están las porristas de nuestra universidad. Universidad. Saluden, chicas. Estamos en tele abierta en el 18.1 TVWAB, la imagen de la universidad. Ahí están las porristas de nuestra universidad. Maravilloso. Ahí están acompañándonos en la bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí. A todas y a todos los que están ingresando a nuestra universidad. José Luis, muchísimas gracias. Felicidades. Bienvenido a tu universidad. Muchas gracias. Y Astrid, también muchísimas gracias. Gracias.